Esos comerciales me muero. Bueno, la promesa fue espérame hasta fines de enero. ¿Del 2013? Ya del 2012. 2012, ¿no? 2012, ¿no? Que yo arreglo mis problemas y todo va a ser exactamente igual, nos vamos a ir a vivir juntos y ya nadie nos va a molestar. Y dije, ok, te espero. ¿Y qué pasó después? Que él se, como que se aleja un poco, y yo, qué raro, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo eso? Si nosotros estamos quedando en algo, yo te estoy esperando, te estoy teniendo paciencia, pero después sale, pues, en las noticias, en las noticias. ¿Qué iban a ser papás? Y en los periódicos sale que, bueno, Sofía está embarazada de mi novio. ¿Porque hasta ese momento era tu novio? ¿Te llamó para decir, sabes que no? No, seguía siendo mi novio. ¿Seguía siendo tu novio? ¿Qué pasó? Y seguía diciéndome que lo espere, hasta que yo vi esa noticia. Ay, Dios mío, tú seguías la novia esperando y esperando. Cuando te enteraste que tu novio iba a ser papá de un hijo que era de otra mujer, ¿qué pasó contigo? Cuando yo recibí la noticia, primero por una amiga y después lo confirmé por los medios, yo creo que es, no sé, creo que alguna vez a todos les han roto el corazón y uno siente que el mundo se te viene encima y que se terminó todo. Yo entré en una depresión muy fuerte y obviamente, y me sentí tan burlada porque salía Sofía diciendo que lo feliz que era del hijo que estaba esperando, de su novio, que la adora, que la quiere. Y cuando ella sabe perfectamente, ella me conoce, ella me conoce, ella sabe que yo era la novia, yo era la novia de él. Pero de repente, él también le engañó a ella. Mira, yo no creo que ella sea tan ingenua como yo. Yo sí, lo puedo aceptar, pero si yo conozco a alguien que tiene novia y siempre se me desaparece, entonces yo dudo, porque él sabía que yo era, ella sabía que yo era la novia. Cuando tú te enteras que Sofía estaba embarazada, te deprimiste totalmente, ¿qué fue lo que pasó contigo en ese momento? Dejé de salir, dejé de salir, no quería ver nada, no podía ni siquiera ver televisión porque cualquier cosa estaba como la noticia girando. En ese momento, todo su embarazo lo hizo conduciendo a amor, amor, amor y espectáculos de la mañana. Simplemente lo que hice fue quedarme en mi casa y bueno, si de por sí yo soy flaca, bajé seis kilos. Pero y en ese transcurso del embarazo, que tú ya pasabas todo este mal momento, ¿te llamó para decir terminamos? No, volvió para decirme que le siga dando tiempo. ¿Tiempo? No, 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 Pamela, un segundo. Yo recuerdo incluso que ella mostraba el ajuar del bebé, el cuarto del bebé, los preparativos, porque ella se fue a vivir con Álvaro. Pero es ella la que muestra todo, ella la que prepara todo, ella la que llama las cámaras, ella la que filtró las fotos de Punta Cana, ella es la que anuncia el bebé, ella es la que anuncia quién es el padre de su bebé y ya lleva tres años anunciando que se casa y ahora creo que le está anunciando... Ahora ha dicho que se va a casar. Ah, no, pero un año más, o sea, cuatro años. Para el 18 de febrero del 2015. La única prueba que tenemos, hasta lo que ahora sabemos, es la revista Magali de hace unas semanas, donde se te ve, no en situación de besos y abrazos, pero sí al lado de la actual pareja de Sofía Franco. ¿Qué tienes tú para demostrar que todo lo que vienes a decir acá es cierto? Yo tengo todas las pruebas, tengo todas las fotos, ¿Tenías algo que mostrarnos acá? Las fotos, sí. ¿Tienes algo acá? A ver, el celular ahí está. Tengo las fotos, las conversaciones. Hasta el día de hoy. Hasta el día, hasta el... A ver. Cuando yo ya terminé oficialmente con él, ha sido justamente hace unas tres semanas. Pero perdón, para aclarar el tema, se van a dar luz todo... ¿Qué se bala? Sí, bueno. ¿Qué se bala? ¿Cómo que terminaste con él? Hace tres, cuatro semanas. Pero espérate, a ver. No, no, espérate. Pero entonces él estaba con las dos al mismo tiempo. No, no, no. ¿Por eso? Eso es lo que va a aclarar ahorita. A ver. No. Él está separado desde febrero. Desde febrero, ok. Ok, está separado desde febrero, dejó de vivir con Sofía. Lo primero que hizo fue llamarme, comprobarme que lo que me había prometido siempre era cierto, de que no se iba a casar con Sofía y de que se iba a separar para estar conmigo. Y entonces ahí es cuando yo acepto regresar con él, desde el 5 de marzo. De este año. De este año. Pero Sofía dice que nunca se separaron. No, 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 no. Yo, yo, hay que aclarar. El 14 de febrero, que yo estaba haciendo mi recorrido en el Tumbado Extreme, llegó Sofía Franco con Álvaro. Hasta ese día estaba muy bien. Cuando me lo encuentro en Voces Sur, a mediados de marzo, solo, con su hermana y con un grupo de gente de su estudio de abogados, me dice que estaba separado de Sofía, a mediados de marzo. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Después te ampayan a ti en la revista de Magali y a los pocos días se le ve a Sofía diciendo que le han pedido matrimonio para el 18 de febrero. El último fin de semana se le ha visto a Sofía en otro programa y se le ha visto a él en el público sentado observando a Sofía, acompañándola. La llevó el sábado pasado, la llevó el programa y dicen. A ver, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, las pruebas no las estoy mostrando ahora, pero sí quiero mostrárselas a ustedes para que vean que estoy hablando con credibilidad. Por ejemplo, esto... Ya, es una foto que se le ve a Álvaro con el torso desnudo. ¿Ya? Eso, a ver, ¿qué te pone ahí? ¿Qué mensaje? Dice, qué rica estás. Entonces tú le dices, ahora manda tú. Y el ja, 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 no sé cuál, ja, ja. Oh, te cortaste el pelo, le pone. Claro, es que se cortó el pelo en esa época, pero la otra que quiero mostrar... A ver, acá... ¿Qué dice acá? Estoy separado definitivamente. Entonces tú le dices, especialmente con el tiempo que me pones... Pones, que me pides, perdón. Pides, ay, Pamelita. Entonces él te pone el día... ¿Qué fecha es acá? Que no sale porque esto es pantallazo, pero esto es de febrero. De febrero, ok. Esto es de febrero de este año. Debe ser después de 14 de febrero. Porque ahí es cuando él me está diciendo que ya está separado y que yo le crea. Y así tengo la infinidad de mensajes y conversaciones que tengo. Y tú vuelves con él cuando él te dice que está separado definitivamente. Cuando él me dice... ¿Cuánto tiempo dura esta vuelta? O sea, ¿ahora ya han terminado? ¿Te ha dicho terminamos o también no te ha dado la cara? No, no me ha dado la cara, pero yo he terminado. Y yo ahora sí ya definitivamente termino con él en público. Quiero aclarar que yo ya no tengo una relación con él. Que lo que él haga con su vida es su problema, pero a mí no me van a dejar parada. Porque primero, me están poniendo como si yo fuera la otra. Y eso no es cierto. Yo fui la novia, la novia oficial. Ella entró en la relación. Después él se separó y volvió conmigo. Volvió conmigo y estuvimos desde el 5 de marzo hasta más o menos el fin de semana que hubo el Ampay. Y ahí tuvimos una pelea. ¿Por qué? Porque él acompaña el programa de Gisela Balcarce. Te hago una pregunta. Estamos leyendo el Twitter y Sofía Franco pone lo siguiente. Que le pregunten por qué la votaron de su trabajo. Por inmoral. Ahora que está a cero balas, quiere lucrar con mentiras. ¿De qué trabajo me han votado? Si yo siempre he estado trabajando como modelo. Y el otro... No me han votado en ningún trabajo. Cuando dice por inmoral... ¿De qué trabajo me han votado? Dice, estas CNN son la muerte. Inmoral. A ver, pero pruebas entonces. Entonces, te preguntamos. De repente, ella sabe algo que... Ella no sabe nada porque... Mira, para empezar, ni siquiera me conoce. Nos conocemos de vista. Hola, chao. Y en todo ese tiempo que estuvimos andando en grupo. Pero yo no sé a qué se refiere. Aparte, ahora Pamela, una pregunta. Pero lo que también queda poco raro es... Después de que te sea infiel así tan... De manera tan fuerte. Descaradamente. Luego lo perdonas y empiezas una relación normal. Como si no pasara nada. Lo sigues esperando. Entonces, sí, da mucho que pensar. Alguien que le hacen eso simplemente corta y saca el problema. Mira, lo que pasa es que... Cuando uno está enamorada... A veces quieres hacerte... O sea, ciega, sordo, muda. Y eso fue lo que pasó con él. Yo me enamoré de él perdidamente. Y las promesas que él me hacía eran válidas. Eran por su hijo. La presión que él tenía. Que se iba a separar una vez que arregle bien los papeles. Que iba a regresar conmigo. Y que no se iba a casar con Sofía. Que no se iba a casar. Tú has recibido amenazas de una mujer. Según lo que yo tengo en la información. Aquí en la tarjeta. Sí. ¿Qué es lo que dicen en esas amenazas? Más o menos algo para ser breve. Es que tengan mucho cuidado. Porque tienen mucha información mía. Y que si sigo hablando... Ya. Pero yo no... Pero yo estoy hablando así. ¿Por qué? Porque... Que saquen lo que quieran. No tienen nada que esconder. A ver. Ella dice que eres una inmoral. Y que de un trabajo te han sacado. Pero como así. Como lo peor. Dios mío. Con algún hombre casado. Le has quitado el marido a alguien. Robaste en algún lugar. No sé. Te ampallaron teniendo relaciones sexuales con un hombre comprometido. Yo invito a la prensa. A la prensa y a todos los canales. Que averigüen mi hoja de vida. Que si tengo algún antecedente. Dónde he trabajado. Y... Que la señorita muestre pruebas. Porque te está diciendo inmoral en el Twitter. Me está difamando. Porque yo estoy hablando con pruebas. Perdón. ¿Y por qué después de casi tres... Más de tres años. Salir a contar esta historia. Cuando supuestamente ya tu expareja ya se va a casar y todo eso. Muchos pueden pensar a lo que estamos acostumbrados. Que se están colgando. Que quieren fama. Dinero. Ella ha dicho. No. Yo estoy tratando. Yo no he estado en... Yo no pertenezco al medio. Hasta... Ustedes no me conocían. Yo simplemente modelo. Nunca había escuchado Pamela Verde. Nunca. Nunca he estado en problemas. Ni en fiestas. Ni nada. Y hasta que aparece el Ampai. Y yo como quedo frente al... A todo el Perú. Frente a mi familia. Tengo una familia por la cual yo tengo que limpiar mi imagen. Y hacerles entender que yo no soy la otra. Y en ese momento que yo estaba saliendo con él. Que regresé con él. Él estaba completamente separado de Sofía. Sofía ya ni siquiera utilizaba el anillo de compromiso. Esa era otra prueba que él me dijo que... Mira. Ella ya no la usa. No usa el anillo. Entonces. Por eso es que yo salgo acá. Porque... A ver. Vean dónde más he salido yo. Recordemos también que cuando Silvia Cornejo dijo... Sí, yo estoy separada al igual que tú, Sofía. Se lo dice en pleno programa en vivo. Sofía Franco estalló en ira. Y prácticamente creo que se han robado. Roto extensiones. Jalado los cabellos en el camerino. Porque parece que Sofía no quería admitir... Que estaba separada de Álvaro. Sofía no quería admitir. Y yo también me molesté. ¿Por qué? Porque yo estaba en una relación con Álvaro. Y ella sigue diciendo... Por si acaso no me he separado. Por si acaso no estoy separada. Pero no soy la única que lo sabe. Silvia Cornejo es una persona respetable. Es una persona que está en el medio. Y se lo dijo antes que yo saliera. Bueno, a mí Álvaro me lo dijo a mediados de marzo en Voces. Tú hablas de tu relación que han tenido. Pero me imagino tú que en el tiempo que... Para que alguien te diga que son novios habrás conocido a su mamá. Por supuesto. ¿Habrás tenido buena relación con la mamá? Dicen que la mamá de Álvaro odia a Sofía y te quiere mucho a ti. Mira, si me quiere mucho a mí, yo no lo sé en este momento. Pero cuando yo era novia de Álvaro, Álvaro me presentó a su mamá, a su papá, a su hermana, a primos. A toda su familia. Y todos me trataron muy bien. Su papá es una persona muy amable. Me encantaba el hecho de que siempre me decía hijita. Y cuando me presentaba a alguno de sus familiares, me decía la novia de mi hijo. Y me trataban muy bien. Era una familia muy linda. Eso fue algo más que yo vi en Álvaro, que tenía una familia bien constituida. Igual a la mía, ¿no? Donde la mamá y el papá están juntos. Y todo está bien. Para toda la familia de Álvaro, tú eras la novia oficial. Sí. Estuvimos en la corrida de toros, en los dos palcos de la familia, con los tíos, con todos. Y yo como la novia. Y Sofía, entonces, cuando presentó a su bebé desde la casa donde vivía con Álvaro, no entiendo, es decir, la familia la hizo a un lado a Sofía. ¿Cómo la presentó a Sofía Franco? Si tú eras la novia oficial. ¿Cómo la presentó con su familia? Eso habría que preguntárselo a él, ¿no? ¿Cómo se aparece él de un momento a otro presentando una novia a la familia? ¿Qué va a ser papá? Y aparece con otra ahí que, oh, voy a ser papá. Bueno, eso es algo que se le tendría que preguntar a él. Pamela, ¿tú crees que Sofía Franco se embarazó a propósito? Eso yo no lo podría saber. A veces las cosas pasan porque pasan, pero bueno. Bueno, prefiero no opinar acerca de eso. Queda claro también que nunca te dejó de querer porque obviamente se para de Sofía y nuevamente regresa con la ex es porque obviamente tenía cosas por ti muy importantes. Claro. ¿Y la buscó? Yo tengo las pruebas acá donde él me dice muchas cosas, exactamente lo que tú me estás diciendo, de que él solamente quiere, está con ella por hacerse responsable del hijo, pero la persona que él quiere es a mí. O sea, quiere decir que todo este tiempo que él ha mantenido una relación con Sofía, ¿él te ha seguido buscando, te ha seguido llamando? Sí, durante estos tres años nosotros no hemos perdido contacto. Ah, ¿han seguido conversando? Carita, Sofía Franco ha tuiteado ahorita, dice, ¿Quién es esta mujer? Un poquito de dignidad, dice que no quiere fama y entonces ¿qué hace para ahí? Estoy tratando de limpiar mi imagen después de haber salido un ampai. Eso quiere decir que Sofía Franco te está mirando en estos momentos, ¿qué tendrías tú que decirle a Sofía? Un mensaje a Sofía. Me imagino que debe estar con Álvaro, porque si yo veo que una mujer sale a hablar así, te siento y diría, a ver, quiero escuchar, ven, escucha y mira. Bueno, que admita que sí me conoce, yo no entiendo qué cosa se refiere con lo de inmoral. Ahí, mírala. Ah, aquí. Acá, la luz roja. Que admitas que me conoces. Cómo me conoces, como la novia de Álvaro. Y, bueno, ya tú conversa con Álvaro, tienes muchas cosas que hablar con él. En el momento que tú quieras yo te enseño todo esto. O me puedes invitar a tu programa, podemos hablar directamente. Uy, eso no. Puedes venir al programa acá. Y la mediadora puede ser Silvia Cornejo ahí, de repente, ¿no? Claro. Y Álvaro, lo que estoy diciendo aquí, te lo puedo decir en tu cara. No estoy tratando de colgarme de nada, sino estoy tratando de limpiar mi imagen, porque me tildaron de la otra y tú perfectamente sabes que yo nunca fui la otra. Y Álvaro, Álvaro también, porque Álvaro debe estar viendo. Bueno, y Álvaro es un títere con ella. ¿Qué? Porque para prestarse para todo ese show. ¿Pero por qué? Porque Álvaro ama, adora a su hijo. Una cosa es que ame y adore a su hijo, pero otra cosa es que Sofía Franco es la otra, en este caso, es decir, todo lo que estamos entendiendo. ¿Tú hablaste alguna vez con Sofía, conversaste, aunque sea por teléfono, para explicarle, oye, te estás metiendo en mi relación, me estás quitando a mi pareja, a mi novio? No, no. No quise hablar con ella. Ya después de que me enteré de todo eso, porque si yo me quedé en mi casa. Tampoco. Tampoco. Estas amenazas que recibes, ¿tú crees que vienen directamente de Sofía Franco? No sé de quién vienen, bueno, perdón, sí sé de quién vienen, la identidad ya la hemos encontrado, y en su momento se dirá, pero solamente que, o sea, toda la información está aquí, ya la tienen, cuatro personas más tienen toda la información, si a mí me pasa algo, la información igual va a salir. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué te dicen? Que no hable. Pero esta persona que según ustedes ya está identificada, ya saben quién es, la has visto en algún momento, la has visto en el círculo quizás de Sofía, amistad de ellos, sí, a esa, la persona que te envían el mensaje. Es muy cercana. Es muy cercana. Es una mujer. Sí. ¿Podría ser algún familiar de Sofía Franco? Eso no lo puedo decir, prefiero no decirlo, ¿no? Solamente que sí recibió una amenaza y que si hubiera sido de una persona X que yo no conozco, no le hubiera prestado atención, pero es alguien que yo sí conozco, sé quién es, y bueno, eso también me afectó. Por eso yo me fui de viaje, aparte que tenía que ver algunos negocios en Colombia Moda y en la fiesta de las flores, pero yo por eso me fui dos semanas de Perú. Él le ha ofrecido, él le ha propuesto matrimonio civil a Sofía Franco para el 18 de febrero del 2015. Bueno, que siga. ¿A ti te ha ofrecido matrimonio religioso, según lo que tengo entendido? Es que es la información que yo tengo. No directamente, porque primero me tendría que dar el anillo, ¿no? Y yo aceptar. ¿Pero él te ha hablado de un matrimonio religioso? Sí. ¿Y por qué se iba a separar? Porque él me prometió que no se iba a casar con... Pamela, ¿y ahora tú crees que llegue a casarse? ¿O de repente esta historia va a seguir dando vueltas y...? Mira, después de esto, de lo que yo estoy diciendo, yo creo que mañana se casan. ¡Ay, no! Pamela, Pamela, una pregunta. ¿Y en el tiempo que ustedes vuelven, ahora último, en marzo de este año, ¿qué te decía él? ¿Qué te dijo de todo el tiempo que habían perdido como pareja? Que vamos a regresar y vamos a recuperar todo lo que hemos perdido. ¿Por qué se separa de Sofía? ¿Te contó? Sí, porque no... No, porque no la quiere. ¿Por qué no? Porque no la quiere, porque ya se llevaban demasiado mal. Eso te he dicho. Pero espérate, no la quiere, se llevaban mal, pero le está proponiendo matrimonio para febrero del 2015. Raro, ¿no? Pero es que... No entiendo. Eso es lo que... Es un títere y además, Sofía, no se olviden, Sofía tiene... Ellos dos tienen un hijo. ¿Ella ha mencionado eso o él le ha pedido el matrimonio? ¿Tú tienes la prueba de que él le ha pedido matrimonio a Sofía o de repente Sofía está ilusionada con su matrimonio civil? No, yo no tengo ninguna prueba de que le haya pedido matrimonio. Yo me enteré cuando llegué... Bueno, estuve comunicada cuando estuve en Colombia y cuando llegué acá, vi los titulares y todo eso. Ella es la que ha comentado que le han pedido matrimonio, pero él a mí no me ha dicho nada porque obviamente ya no nos hablamos y yo ya terminé con él. Si lo hará, si será cierto, si no, eso ya... Pero, perdón, perdón, ¿recién estás terminando con él ahorita? No, hace tres semanas. ¿Tres a cuatro semanas, cuatro? ¿Tres a cuatro semanas, creo? Más o menos. Pero ahora lo haces público. Ahora hago público que estoy... Sí. Pero, o sea, termina con tres semanas y le pide matrimonio ahí nomás. Exacto. Pero, ¿por qué? ¿Cómo estoy quedando? O sea, porque ¿cómo yo estoy quedando? Yo estoy quedando como la otra. Obviamente, todo lo que dice es este... Perdón, todo lo que ha salido o sabemos de la pareja es porque Sofía lo dice. Porque tengo entendido que él nunca dice nada. Exacto. Pregúntenle a él qué opina. Y que también, a ver, invítenlo. ¿Tú crees que sean inventos de Sofía? No creo que sean inventos de Sofía ya que Álvaro ha estado al lado de ella. Pero como yo les digo, yo ya dejé a Álvaro. Entonces, cuando yo dejo a Álvaro, me voy de viaje y él regresa con Sofía. Pamela, si él decide separarse definitivamente de Sofía Franco y no va a haber ningún matrimonio, ¿tú volverías con Álvaro? No, ya no. ¿Segura? Porque a ti se te siente que tú eres una mujer que está todavía enamorada de Álvaro, por lo que te veo. Sí, pero hay que empezar a utilizar la cabeza y no el corazón. Muy bien. ¿No volverías entonces con Álvaro? ¿Segura? No, porque no es una persona que me... Cuando uno quiere estar con alguien, con alguien que ama, quieres que esa persona te haga feliz, no que te haga infeliz. Estos tres años, en realidad, tú has vivido mal. Sí. Es decir, tú no has sido feliz. No he podido rehacer mi vida. He tratado de... Cuando lo he dejado, o sea, cuando él ha terminado conmigo y ha vuelto con Sofía, yo he tratado de quizás rehacer mi vida, conocer a alguien más, viajar. Pero no puedo, porque tenía la imagen de él y apenas él se enteraba. Si es que yo salía con alguien, me estaba escribiendo. Oye, ¿con quién saliste? Me contaron. Ay, quería que ir. ¿Qué? Y podía estar con Sofía, pero no quería. No come ni deja comer. Acá tengo los mensajes. Me dijeron, te vieron ayer en esta discoteca. Ah, te tenía muy controlada. Con ese chico, sí, con ese chico que estaba muy pegado, que aquí en miércoles es, que ya aquí yo no quiero que vuelvas a hablar con él, que te deslíes completamente de él, porque tú sabes que yo soy súper celoso. Y él durmiendo allá en su casa con Sofía. A ver. Todo está acá. Todo está acá. A ver, en mi cerebro yo siento que él sigue enamorado de ti, pero está cumpliendo solo con Sofía como papá. Exacto. Pero parece como esas historias de antes, cuando los señores tenían tres, cuatro mujeres. Y vivían, y prácticamente lunes con una mujer, martes con otra. Parece que él se ha quedado en esa época de los años 50, 40, cuando los hombres tenían 10 mil mujeres. Y tenían la capilla. ¿Cómo era la párrafa? La catedral. Si ellos no son felices. La catedral. La catedral y las capillas. Pero si no son una pareja, según lo que tú comentas y cuentas lo que él te ha dicho, no son una pareja feliz. Uno no puede aguantar mucho tiempo con esa historia de hacer la familia feliz en cámaras y tras cámaras es un desastre la relación. Claro, él lo está haciendo todo por su hijo, por Salvador, porque lo ama y lo adora. Pero queda mal. Pero es lo que está haciendo. Todos ustedes están viendo lo que está pasando. Sale un ampai conmigo, después salgo diciendo que estoy saliendo con él. Y a la semana siguiente, sale el miércoles, eso, y el sábado que sale. El sábado la acompaña el programa de Gisela. Oye, perdón, pero hasta le sale cargando los zapatos. En un acto de esposa negada, el esposo que siempre está acompañando ahí a la esposa. Exacto, pero ese es él. A ver, ¿qué le dirías si lo tuvieras al frente a Álvaro Paz de la Barra? Porque de verdad que... Debe estar viendo, porque si Sofía está escuchando, porque te están viendo. De hecho, y nos gustaría tener la versión también de Álvaro y escucharemos lo que diga Sofía hoy en al aire, porque parece que a ella no le gusta admitir que estuvo separada de Álvaro. A ella le gusta opinar de los demás. ¿Tienes que decirle algo a Álvaro? Lo único, bueno, que él ya sabe perfectamente, ya sabes perfectamente que no estamos y que nunca más voy a regresar contigo. Y contesta las preguntas, cuenta la verdad. Sé sincero con Sofía si es que ella no está enterada de todo. Sé sincero con ella, porque si no, lo voy a hacer yo con todas las pruebas que voy a presentar. Y tú lo sabes muy bien. Son tres años que hemos estado juntos, tres años que te he estado esperando. No has dejado que pueda rehacer mi vida. Siempre volvías, siempre aparecías. Bueno, ahora, en algún momento, el que obra mal, termina mal. Y yo no voy a terminar mal por culpa tuya ni por culpa de ella. Tú sabes perfectamente que no soy la otra. Nunca lo fui. ¿Te han querido dejar como la sucesora de Milet Figueroa también? Yo creo que el papel de Milet Figueroa en este caso sería por el otro lado. Por el caso del señor Acuña, claro. No, por Sofía. Ah, wow. No, no, no. Claro, te han querido a ti dejar como la amante. Sí, no. Pero ahora que has venido, has aclarado que no eres una Milet Figueroa, sino que la otra es la otra. Claro, ella sería Melisa. Yo me imagino que si ella o nadie hubiera dicho que eras la otra, tú no estarías acá parada. Yo no estaría aquí parada si no hubieran hecho eso. Si mi papá no hubiera visto eso y que dicen que estoy con un hombre casado y que sale ella diciendo que no está separada, él sale y no da la cara y que todo el Perú me pregunte exactamente lo mismo, mi familia, mis amistades. Yo no estaría parada acá porque nunca he estado en ningún problema, en ninguna revista, en ningún ampay. Bueno, Pamela, muchas gracias por venir esta mañana. ¿Quieres, no sé, dar un cherry saludo? ¿Algo que agradecer de repente? Bueno, simplemente agradecer a mi diseñadora, Ana María Zuloaga, colombiana también, que es la que siempre me viste y también desfilo para ella. Eres peruana, ¿no? Yo soy peruana. Perfecto. De Oxapampa. De Oxapampa. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias. Dejamos esta rubia. Gracias, gracias, Pamela. Oye, fuimos suaves, ¿verdad? No como... No, y eso que nos faltó traer la vidente, así como hacen su programa. Bueno, ya Pamela Verde aclaró que ella no es la otra, que la otra es Sofía Franco, según la versión de Pamela Verde. Bueno, y ahora es la otra.